No, estoy mejor así. Además, mis gafas no son de abuela. Son vintage. Es la misma cosa. No te gustan mis gafas, no lo puedo creer. A mí no me gustan, pero yo las llevo también, ¿no? Pero es cuando estoy perezoso y no pongo mis lentes. ¿Tú qué tienes en los ojos? Miopía, astigmatismo, ¿cuál? Tengo dos cosas. Astigmatismo y no puedo ver como a distancias, o sea, largas, lejos. Eso es miopía. Ah, ok. Tan técnico, entonces. ¿Qué? ¿Qué? Que tan técnico somos, ¿no? Todos los términos. Sí, sí, sí. No, es que yo toda la vida usé gafas. Desde que tenía 11 años comencé a usar gafas, no, desde los 13 años. Y siempre sufrí de miopía, siempre. Entonces, con el paso de los años se fue incrementando hasta el punto en el que yo ya no podía ver bien. Ya no veía bien, ya veía a esta distancia, digamos, a esta distancia, yo ya veía borroso, ¿sí? Entonces, a los 25 años, creo que a los 25 es la edad permitida, me operé y quedé súper bien. Y 10 años después, o sea, ahora, volvió la miopía. Ah, ok. Con astigmatismo. Entonces, no sé si me pueda volver a operar, me gustaría hacerlo, voy a averiguar, porque pues a mí las gafas no es que me gusten mucho, la verdad. Y yo, a mí me gusta ver bien, bien de lejos, ¿no? Es incómodo no ver bien de lejos, tú no sabes quién está, quién está al fondo, no diferencias bien. Sí, sería muy triste no ver traseros en Colombia, por ejemplo, sería mejor quedarse en Suecia, ¿no? No, no puede ser, no puede ser. Tú puedes ver los traseros de cerca, no hay necesidad de operar. Sí, exacto, necesitas estar cerca, si yo no tengo mis gafas. Oye, como tocar un poco, oh, está ahí, ah, sí, ok, bueno. Peter, ¿y cómo van tus proyectos? ¿Cómo ha avanzado todo? Oye, vi tus reels increíbles. Sí, de Yoke. Yoke, sí. Estoy muy contento con eso, pero no he hecho tanto, tenía un periodo de unas semanas y no entendí porque yo quise morirme, literalmente. Y fue porque no había comido verduras por seis semanas, literalmente. ¿Y por qué? Yo no sé, no estoy, a veces no lo compro. O sea, compro proteína y todo eso. Porque normalmente como en la escuela, entonces no estoy pensando en eso. Entonces, hace unos días, o sea, no entendí, como, ah, no quiero hacer nada, no sé, y no tenía, ni siquiera como ir a Colombia, fue algo. O sea, ¿qué es eso? Y estaba como pensando qué podía hacer, ¿no? Entonces, fue verduras y frutas, necesitaba eso. Ya me siento mucho mejor después, como dos días. ¿Te sentías sin energía? Sí, como casi deprimido, ¿no? Rocky, sal, espera, saco a mi perrito. Sal, Rocky, sal, sal de acá, sal de acá. Es que mi perrito está acá. Y, claro, pero bueno, eso es porque tienes que programar unas compras para que no te pase eso. Ir al mercado y comprar frutas. Sí, tenemos como una plaza donde se puede comprar un poco más barato. Y fui allí otra vez ayer, compré mucho, tengo un montón de tomates, etcétera, ¿no? Entonces, ahora es una parte de mi dieta. ¿Y cuáles son tus vegetales favoritos? A mí me encantan las espinacas. Yo a todo le pongo espinaca, al arroz, a la ensalada, a los pan. ¿Hago pancakes de espinacas, inclusive? No, yo no sé. No hago nada. O sea, como tomates son fáciles. Entonces, compré como tres kilos de eso. O sea, tú compras los vegetales y los lavas y ya, te los comes. Sí, a veces como así, como no estoy cocinando. Prefiero como fresco. Solamente limpiar un poco y ya. Entonces, hoy tenía un poco más energía, hice un video que me gustó mucho. Porque me di cuenta que esos videos, necesito hacer más videos. No puedo como hacer esos videos como que lleva como 15 horas cada vez, ¿no? Pierdo mis ganas de vivir, ¿no? Entonces, estaba pensando, ya vi un podcast y estaba pensando en videos que son un poco más rápidos y donde no tienes que editar tanto. Entonces, hice un video hoy y yo pensé como, ok, puedo hacer videos de algunos temas. Entonces, hoy hice un video como de cuando estás en el aeropuerto, por ejemplo. En el aire. De vocabulario y expresiones como, take me there, como kill time, frases útiles. Entonces, como algo de cinco minutos. Y hoy, sí, fue hoy. Pensé como, yo vi de CapCuts, este programa que uso a veces. Y pensé, ok, es como Pro es 10 dólares. Pero es como, puedo usarlo por mucho con esta función traducción. Porque puedo poner subtítulos que se ven bien y además traducir. Entonces, ahora voy a traducir mis videos de español. Poner inglés y español. Y se ven bien también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en CapCut yo lo utilizo mucho para editar contenido para TikTok. Reels también. Sí, exacto. Y para todo, en realidad para todas las redes funciona perfecto. Y me parece que es una herramienta mucho más práctica que las profesionales. Tienen más funciones. Porque, por ejemplo, yo manejaba más funciones. Yo manejaba Premiere, Adobe Premiere. Siempre. No tienen más, pero es más fácil de usar. Es más fácil para una persona que no sabe bien esos programas. Pero no hay más. Ah, bueno, sí, es más rápido. Sí, es mucho más fácil. No necesitas el mismo conocimiento. Premiere es mucho más tiempo para aprender todo, ¿no? Sí. Y tiempo es lo que no hay. Hay que optimizar. Como, no sé si sería la palabra española, pero es como user-friendly. CapCut es muy como user-friendly. Ah, ok. Eso es como algo que es fácil de aprender y usar sin ser un experto. Eso es user-friendly. Como grabaste ese video para Instagram, el del huevito. ¿Tú lo hiciste solo, todo? Sí, hice con mi cámara semiprofesional. Y no fue largo, ¿no? El video como quedó a 25. Pero en todo, sí, dura, sin duda, un poco editar eso. Pero lo más molesto fue limpiar después. Sí, me imagino. ¿Pero no tuviste que repetir la escena donde te estallabas el huevo tú en la cabeza? No, no. Yo me estaba asegurando que no tenía que hacer eso. Eso fue muy importante. Sí, porque imagínate. Y me imagino que te ensuciaste todo. La ropa, el piso, todo. Sí, pasó algo en mi cabeza también, me parece. ¿Pero de dónde surgió esa idea? Porque yo estaba pensando en sonidos que son similares y no hay joke. No hay este sonido en español, creo. Este sonido, ¿no? Entonces, cuando yo he mostrado a unas personas, dos personas, no escuchan la diferencia entre joke y joke. Entonces, pensé que es un buen tiempo, un buen tema. Sí, sí. ¿Y el próximo de qué? ¿Ya sabes de qué? No, ahora voy a hacer esos videos que no son shorts, pero por YouTube. Porque entonces hice este de aeropuerto. Empecé, casi terminé un de puntualidad, creo que se llama, ¿o no? Sí, de puntualidad. Sí, porque es como interesante las diferencias entre las culturas. Y, o sea, estoy leyendo un artículo y hablando un poco. Es como cinco o seis minutos. Voy a hacer una como sobre estudiar en las afueras, como en el extranjero. Como algo corto, pero más fácil de editar. ¿Y cómo va eso del gimnasio, de tu ejercicio, de tu rutina? Mejor, ahora no estoy odiando entrenar tampoco, porque me siento mejor. Entonces, no entendí porque no quería hacer nada. Entonces, hoy fue como, oh, eso no es tan horrible como antes, estar en el gimnasio. Y también, o sea, mi cuerpo fue como raro. O sea, yo he pedido un poco de peso, pero que yo empecé como a tener más agua, porque fue algo mal con mi cuerpo. Entonces, tenía como más agua en mi cuerpo y en mi cabeza. Y entonces, no entendí porque no comí mucho. Entonces, no había sentido. Entonces, fue por esto, por sal y minerales y vitaminas, ¿no? Sí, lo que pasa es que si tú no consumes suficientes minerales, sí, minerales de las frutas, vitaminas de los vegetales, durante el día, obviamente no vas a tener energía. Sí, voy. Comparta la pantalla y muestra como un minuto del video. Es el video que hice hoy. ¿Hoy? ¿Qué hora es? ¿Dónde estás? A las cuatro. Ahí es en la mañana. Ya ha pasado cierto tiempo. A ver. Comparta la pantalla antes. Un momento, patrón. Patroncito, patroncito. Epa, que me fui. A ver. Lo pongo sin audio, bueno. Ay, mira, dice no es con audio. No, con audio. Obvio. Obvio. Porque me dice no es disponible. No es disponible. No, ¿no lo has publicado? No, pero es como si compartas el link, tú puedes hacer. Pero espérame un ratito, entonces. ¿Ya lo pusiste público? No, hay otra función que no es publicar, donde puedes dar el link y funciona. Ah, ok. Todavía no lo has publicado. Oye, oye. Ah, sí. No, ahora mis cambios. Ahora sí debe funcionar. Listo. Voy a compartir de nuevo. Qué rico. Ahí, completa. Ay, qué guapo. Cuando yo le pongo, ¿tú escuchas el audio ahí? No, pero no importa. Bueno. Tú tienes que elegir eso cuando compartas la pantalla si quieres el sonido, ¿no? No sé cómo, ¿me enseñas? Cuando compartas la pantalla, ahora es demasiado tarde, entonces tienes que dejarlo y cuando presionas compartir, hay un botón con sonido. Es así. Tienes que dejarlo y empezarlo. A ver, tengo esto, pantalla. Se dice como con sonido o algo así, creo. Ventana, pantalla, Chrome. Ah, con audio. ¿Ahí, ya lo escuchas? Espera. Ahora le pongo play. Usando uno de los sitios disponibles en internet, como momondo.com o cualquier otro sitio que investiga con datos de datos disponibles, Sí, no tienes que compartir más. Sí, no tienes que compartir más. Sí, sí, me gustó, me gustó. Me encanta el fondo, me encanta el sonido, tu camisa. Tienes voz de locutor, ¿tú por qué no fuiste locutor? Tal vez. De verdad, yo no sé, a mí me parece, los hombres, no todos, pero algunos hombres tienen un cierto don en su voz. Ajá. Y cuando hablan así, esa voz de locutor. Yo estudié, bueno, cuando estudié en la universidad, hice como cuatro semestres de radio y tenía un profesor, una eminencia, o sea, un maestro de la radio. ¿No? Uy, no, increíble. Esa voz que ese tipo se manda porque está vivo todavía. Es grave, 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 súper así. Y él habla y llama la atención. Son de esas voces que suenan y todo el mundo voltea a mirarte. ¿Quién es? ¿Quién es? Es pura voz de radio. Y la tuya suena así. Debiste haber sido locutor en tu otra vida, tal vez. Ah, es más por el micrófono. Funciona bien con un buen micrófono. O sea, hace la diferencia. Sí, mira que yo compré un condensador, pero yo no sé por qué no me funciona bien. O sea, ¿te acuerdas que una vez yo lo conecté y te dije, me escuchas igual? Y tú me dijiste eso. O sea, no suena, no suena como el tuyo. Creo que es de baja calidad. Sí, es probablemente. Esa es bastante buena. Yeti Blue, creo que se llama. Cuestan como 100, 120 dólares o algo así. Es por eso. Son bastante buenas por el precio. Está genial ese video. Esa idea de dónde te surgió. ¿Por qué los tiquetes? ¿Por qué el aeropuerto? Solamente piense en situaciones, ¿no? O sea, si es algo que muchas personas hacen, viajan, y tal vez es una situación donde tú puedes practicar tu inglés un poco, ¿no? O sea, es más para escuchar, aprender un poco, aprender unas frases, así, ¿no? ¿Y sabes qué me di cuenta? Que eso le puede servir también, o sea, a mí, para aprender inglés, a la persona que quiere aprender español también. O sea, una persona que sabe inglés y que quiere aprender español, le sirve porque tú le colocas ambos subtítulos. Está genial. O sea, y es una persona que le acaba ahora mismo con un buen nivel, pueden seguir mucho mejor ahora en estos videos y van a, van a verse mejor los videos en general, más profesionales, ¿no? Ese canal se llama FitViking ¿Cómo se pronuncia? Sí, FitVikingTeacher creo Todavía no he empezado a subir Solamente tengo unos videos Y necesito Registrar otra sim Para Porque YouTube te permite solamente como Tres, de un número, tres canales Entonces necesito Poner un nuevo sim solamente para Registrar el canal Digamos Sim o correo electrónico No, es un sim Necesitan tu número de teléfono Todo es de control O sea, es totalmente ridículo Que necesitan tu número Un número registrado Solamente para abrir y usar un canal Tú puedes abrirlo Pero ponen límites No puedes poner portadas Hay un límite La cantidad de, tú puedes subir en un día Entonces literalmente no puedes Hacer un canal bien Sin regresar tu número Entiendo Yo solo tengo dos canales Pero voy a abrir el tercero Que es de mi marca personal Porque, bueno, el contenido que tengo En el más grande es de mamás Y como todo lo que tiene que ver con crianza y maternidad Pero no es mi marca personal como tal O sea, no es una marca que venda ¿Sí me entiendes? Entonces, el otro que tengo es de manualidades O sea, ahí yo subo contenido Para que las personas Hagan con sus manos cosas Creen cosas Con material reciclable Con Que dibujen Que pinten ¿Sí? Es más como un hobby Como una distracción Sí Pueden aprender a hacer sus propios emprendimientos Con cositas que hagan con sus manos Venderlas Pero Esto te lo dije en una clase anterior Y era que yo Estaba pensando En No solo El hecho de monetizar un canal Sino de Vender Venderme como marca Sí Entonces El tercer canal Yo creo que si me lo permiten abrir ¿Cierto? Sin problema Es a partir del cuarto Donde yo tengo que ya poner otro número Sí Y si necesitas solamente Compras un otro número No es tan complicado ¿Cierto? Pero Con el mismo correo electrónico ¿No? Sí No importa el correo electrónico Creo Es más que tienes que registrar Un número Entonces Tú puedes Comprar Comprar un número Y no usarlo después Literalmente Y este 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 tuyo El de El de ¿Cómo pronunció? Fit Viking Fit Viking T-shirt Porque no tiene Tú Por tu loguito Tu logo Tu portada Pero no No he empezado Bien Todavía O sea No O sea Subí Subí unos videos Pero oficialmente No No puedo Hacer nada Antes que Registrar El número Entonces Por eso No he hecho Todo Que necesito Necesito hacer eso Antes Y ya Tengo como unos shorts Que yo hice De los dos videos De Edi O Tengo como Once shorts Que voy a subir Tengo un poco Pero Voy a Crear Crear un poco Eso Eso es lo bueno Que tú estés Planeando Tu contenido Con anticipación ¿Sabes por qué? Porque Una vez tú empiezas Digamos que Lo importante Es mantener La constancia En el tiempo Y Muchas veces Se nos presentan Cosas En la vida Y no pudiste Grabar No pudiste Editar No tuviste Tiempo No Pero ya tienes Contenido Inclusive Subido O programado O sea Sería buena idea También Eso que tú estás Haciendo Por ejemplo En este que me acabas De mostrar Dejar varios videos Enlistados Y cuando ya empieces Que ya lo quieras abrir Ya solo sea Programarlos todos Ya están programados Y tú no te preocupes De nada Solo de crear Más contenido Pero con calma ¿No? Sí, exacto Sí, exacto Por eso Pero lo bueno Es empezar ahora También porque tú Puedes recibir Un poco Vistas ya ¿No? Construir más temprano Tener Subscriptores Etcétera Entonces Solamente Necesito una Cosa para abrir El celular Es por eso No lo he hecho No tengo Eso Estoy Necesito lograr Esta semana Pero voy a Voy a Como grabar Tres, cuatro videos Más Y crear al menos Uno al día Pero lo que yo Entendí que es Bueno Es como Este de aeropuerto Hice un short También O un largo Para Insta Como casi lo mismo O sea Entonces Lo que yo hago Primero Cuando he editado Todo El cinco minutos Yo ahorro Como una versión Y Luego Porque es solamente Con las cortadas Digamos Cuando he cortado El video Sin poner cosas Porque cuando Yo he hecho Como El video Por Youtube Ya puedo Regresar a esta versión Y solamente Cambiar en Capcom Para el short Sin hacer dos videos Digamos ¿No? Y Hacerlo un poco Más grande Porque si es por Youtube Necesito como hacer Zoom in Para que funcione Para un Short ¿No? Entonces Fue mucho menos Trabajo esta vez Hacerlo así Porque la otra vez Literalmente con Este Ed O ¿Qué fue? Una de los dos Tenía que hacerlo otra vez O sea Otras dos horas ¿No? Ah Esa es Es desgastante también Y el tiempo es oro Yo Yo no sé Si tú conoces Una palabra En español Que se dice Procrastinar Sí, claro Y eso lo hace Todo el mundo Todo el tiempo Cuando no tienen Claros Sus objetivos O sus metas ¿No? Así es Perder el tiempo Perder el ¿Y por qué pierden tiempo? Porque no tienen Una meta clara ¿Sí? Cuando tú tienes Una meta clara Y Sabes el por qué Y el para qué Esa meta ¿No? Porque es muy fácil Decir qué meta tienes Pero para qué ¿Por qué? ¿Por qué quieres Hacer eso? ¿Sí? No sé Digamos Un ejemplo Porque quiero Reinvertir En mi proyecto Entonces comprarme Una mejor cámara Un mejor micrófono Luces No sé Escenografía Comprar una buena silla Un buen escenario ¿No? O porque quiero O sea ¿Para qué? Entonces tú piensas Todos los días En el para qué Y eso No solo te motiva Sino que te empuja a hacerlo Porque Una vez te dije Que la motivación No dura nada Y la motivación No te lleva a los resultados Porque mira La motivación Se va Así de rápido Rapidísimo Sí Así es Pero tú lo estás Haciendo bien Pite Eres una persona Muy constante Más constante Que yo Me he dado cuenta Ah no sé Creo que No he hecho Tanto este Debería hacer más Pero es como Ahora me siento mejor Y voy Tengo como 30 días O algo así Voy a crear Mucho contenido Para tener Y ya tengo Unos videos En Insta Que son buenas Y puedo compartir Los Insta Mi Insta Entonces vamos a ver Qué pasa en Colombia ¿Cierto? Cuéntame cómo va La búsqueda De tu nuevo apartamento En Medellín Yo no he buscado Es mi amiga Que va a ayudarme Con eso No hemos tomado Una todavía Porque No van a O sea Reservar Un apartamento Como Cuando empezamos Fue como Seis semanas Antes Entonces no van A reservar El apartamento Para mí Seis semanas Y perder el dinero ¿No? Entonces Pronto vamos a empezar Otra vez Creo Buscar Qué bien Qué bien Y los contenidos De Medellín De Medallo Los exteriores ¿Han vuelto a grabar o nada? Sí Pero esta vez Como Ahora casi no responda Está en un evento Entonces Este fin Está muy ocupado No sé Si tiene tiempo Grabar este fin Pero tenía Un El próximo Semana O el Semana pasada Tenía un Un video De Provenza Entonces Sí Ah Uno que tú me mostraste Creo Que fue No Tenía un después Tenía un después También Que yo ya Edité Ah Ok Ok Sí Bueno Lo que pasa Es que tu trabajo Cuando La edición Tiene más cositas Es mucho más demorada Y eso no te permite Subir más contenido A tus otros proyectos ¿No? Porque la edición Quita mucho tiempo Sí Pero es Todavía Eso de la calle Es lo más rápido Pero es más rápido Que el otro tipo De contenido Prefiero hacer eso Porque es más divertido También Entonces Si yo tuviera Contenido todos los días Sería muy chévere Solamente editar Eso de la calle Son unas horas Son unas horas Solamente Sí ¿Cuántos minutos Dura cada Más o menos Cada video De las calles? O sea Yo comparto En clips ¿No? Entonces Como La versión Completo Es normalmente Veinte Veinticinco Treinta A veces Y tengo Como Unas clips De eso Versiones Más cortas Después Subo El video Completo ¿Tú le colocas Algún tipo De voz En off? Algún tipo De audio Hablando Explicando Algo O no Solo En el momento No Tal vez Voy a hacerlo Después En Colombia Puedo Intentar Varias Cosas Voy a grabar Un poco Más También En la ciclovía Voy a hacer Todos los domingos Por ejemplo Grabar Traseros Sería muy rico Ay no Mira que las mujeres Aquí en Colombia A nosotras No nos gusta Que nos miren El trasero Tan Tan No No les gusta La atención Ah Eso es algo Nuevo Para mí Sí Pero no De una manera Tan Obvia Ah Ok Sí Es incómodo Y te imaginas Ahí grabando No No creo que sea posible Bueno Sí puede ser posible Pero Te vas a llevar Te vas a llevar Más de un madrazo Pues cuando hagas eso Pero Obviamente No voy a seguir Las mujeres Así Es más Mi forma De bromear Pero Sí A ver Qué tal En una de esas Encuentres A la mujer De tu vida Y te enamoro Puede ser Quién sabe Sería chévere Como Hacer Un poco Entrevistas ¿No? Entonces Voy a llevar Mis Bluetooth Y Aparentemente Se puede conectar Yo no he intentado Porque necesito La cámara antes Pero Con un cable Yo he visto En YouTube Que se puede conectar Esos Bluetooth Y Con eso Yo podía Como Hablar Con la gente En la calle Preguntar Oye Yo te iba a hacer Una preguntita Una pregunta ¿Te acuerdas Que tú me enviaste Unos clips Cortitos De De un De una rutina De ejercicios Que tú estabas En el gimnasio ¿Te acuerdas? Sí Para qué eran Con qué finalidad Eran Dónde los ibas A subir O para qué Los tenías Pensados Hacer No No Pero hice Un poco Contenido De fitness Antes Pero Por el momento No No lo hago Porque no No puedo Hacer todo Entonces Sí Es por más tarde Pero eso lleva Si yo voy a hacer eso Y Porque cuando yo empecé Yo subí como un video Completo Y como tres shorts Cada día Es como Había Horas De eso ¿No? Toda la mañana Yo tenía que estar Con eso Cinco o seis horas Eso Una de las cosas Que Tenemos que aprender A enfocarnos ¿No? No sé si fue a ti O fue a un amigo Al que le dije Que Yo estoy Yo tengo una mentora De mentalidad Entonces Ella me enseña Cómo A optimizar Cómo optimizar Mi tiempo ¿Cierto? Y Para ser más productiva Y para alcanzar Esa meta Que yo quiera Entonces Yo le decía Mira Yo tengo Muchos proyectos En mente Yo quiero hacer Muchas cosas Y me dijo Muchas son Cuántas Y yo No sé No las he contado Bueno Nómbramelas ¿Cuántas son? Yo muchas Y empecé a nombrarle Quiero hacer esto Quiero hacer esto Ahora estoy haciendo esto Esto Me salieron como seis ¿Sí? Me dijo Bueno Ponle cuidado Si tú quieres Tener resultados En todo No puedes Hacer las seis Al mismo tiempo Porque vas A desenfocarte En todas ¿Sí? Sí Entonces El ser humano Como máximo Debe tener Tres focos Máximo Tres focos Laborales ¿No? Porque en tu vida Tú tienes tu familia Tus cosas personales Tu ejercicio Eso no hace parte Digamos Tu foco Que te lleve a la meta Entonces Tres ¿Por qué tres? Porque más de tres Ya no vas a hacer nada Y lo que hagas Lo vas a hacer mal Entonces Sí Sí Es así Necesito ir al baño Dame un momento A ver Te espero No te demores Sí Yeah No, pero Tienes razón en eso Entonces Es como mejor Hacer unas cosas Y hacerlas bien ¿No? Entonces Yo creo que Yo tengo como La cantidad Que yo tengo ahora Es suficiente Porque voy a Gravar tal vez Tres, cuatro días Hay bastante Con editar Y además Como De enseñanza O de inglés Entonces Esos Los proyectos Que lleva suficiente Y ir a eventos Y como networking Encontrar estudiantes Etcétera ¿No? Sí, sí, sí Muy bien Tienes Todo claro Específico Eso está muy bien Yo Yo si Quiero hacer Bueno Yo creo que cuando ya Digamos Ponga en marcha El Uno de los tres Proyectos que quiero Cuando ya esté andando Voy a comenzar Con otro Porque así al mismo tiempo No puedo hacerlo Y Es que tengo Bueno, sí Yo quisiera escribir Acá Comencé a escribir Un libro De autoayuda Muy bueno Para personas Que quizás Están pasando Por un trastorno De ansiedad Y están muy mal Y creen Que no pueden salir De eso O que se van a morir No sé Ese libro Les ayuda A Bueno, primero A tener una luz Y una esperanza En la vida Que sí se puede salir De eso Y segundo A cómo hacerlo Cómo hacerlo Cómo lograrlo Es un libro Que les va a ayudar A salir de la ansiedad No lo he acabado Y eso es otra cosa Que yo necesito hacer Porque más que Realización personal Yo sé que con eso Voy a ayudar A muchas personas En el mundo Que posiblemente En este momento Estén pensando Que es imposible Vivir Sin este tema De la ansiedad Que está disparado A nivel mundial Porque ahora Es un tema Muy grave Todo esto De la salud Sí Como la ves Entonces todavía Estoy Con eso Aquí le decimos En 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 bajito Cuando tú colocas Algo en una estufa Y Y lo colocas A bajito fuego O sea Lo tienes En bajo No lo quieres Apagar Pero No quieres Que se te queme Entonces Lo tienes En bajito fuego Para que No se te olvide Que es algo Que tienes que hacer Yo me imagino Que tú también Tienes cosas En En fuego Bajo Venga No sé Otros proyectos Que quieras hacer Más adelante ¿No? Sí Sí Tengo unos ideas Más adelante Tal vez algo Que voy a intentar En Colombia También Y con todo En tu Tu vida Porque tú Ya te vienes A Colombia Vas a cambiar Tu estilo Tu estilo De vida Tus amigos Vas a conocer Gente Vas a vivir De una forma Diferente Todo va a ser Distinto Y los cambios Son muy buenos Peter Me encanta Cuando las personas Viajan Y Me encanta Cuando las personas Viajan Y Hacen las cosas Que quieren hacer Si me entienden Gracias Me trajeron Un tintico Mira Sí Chévere Ahora Tengo más ganas Otra vez Como debe ser De Colombia Y el proyecto Entonces va a ser chévere Acá te van a dar más ganas De todo No O sea Fue por El bajo de energía Ahora me siento mejor Por cada día Pero Sí Va a ser chévere Yo Pagué No piense Que yo Pagaría Por Bumble Hablamos Sobre Bumble Esta aplicación Ay Sí Tú me estabas contando Que yo te dije Será que me toca pagar Para conocer Otras personas Para hacer El Modo Viajar Sí Es por eso Yo compré Para usarlo Empezar Ya En Colombia Como ver Que hay Y que encontraste Buenas opciones O te decepcionaste No O sea Casi no he puesto Algo tiempo Solamente Como Hice Un rato En la noche Y cuando me desperté Había como mucho Entonces Sí Es como otra Eres mucho más exótico En Colombia ¿No? Entonces Casi Casi te da estrés Cuando llegan Muchos Entonces Y no No es como Ay no 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 Por favor No Pero es muy loco Porque es como muy diferente Como un hombre Ahí es como un hombre No eres exótico Para nada Es como Es como es Y después como todo el mundo Y hay muchos que son guapas Y como No Para nada No es como Es como contraste Muy claro Muy claro Entonces Voy a abrir mi cuenta Pero necesito que me anotes el nombre Porque es la primera Creo que la segunda vez Que escucho esa aplicación Contigo Y la vez Creo que la primera vez Intenté buscarla Y no la encontré Porque anotaba mal Entonces déjamela en el chat Porque yo no conozco esa aplicación Voy a buscarla Espera Peter Me regalas un minuto Por fa Ajá Esperarla fuerte ¡Listo! ¿Qué escribí ella? Me trajeron un cacho Ya tengo que leer algo ¿Qué es eso? ¿Qué? Lo que te estoy mostrando No me pusiste cuidado Peter Mira ¿A ti? Sí Negro ¿Por qué negro? Porque este negro Con jugo de limón Uy Qué rico Está frío Bueno Entonces ¿De qué te estás riendo? Comparte el chiste Porque yo también me quiero reír No Es como Había una chica Que me escribió Y fue como Su respuesta Fue bastante chévere Porque tengo como Una foto en la playa No sé cómo decirlo ¿Subiendo del agua? ¿Qué es correcto? Saliendo del agua ¿Saliendo? Sí, claro Subiendo sería difícil Y me escribí como Me encanta tu Baywatch foto ¿Sabes esta serie? Baywatch Claro En español Salvavidas ¿No? Los salvavidas Sí Sí, yo escribí como El mejor comentario Es yo y David Hasselhoff Y hoy Uy, yo necesito ver esa foto Peter Déjamela ver Ah, bueno Voy a enviarlo Entonces ¿Cómo voy a hacer eso? A ver A ver A ver A ver ¿Qué tan Errada está? O si tiene la razón Ahí es como Ahí después de unos días Con mucha comida Entonces Pero Por personas mortales Es suficiente bueno A ver Sí, ahora creo A ver Vamos a ver Vamos a ver a ese Baywatch Saliendo el agua Con todos sus músculos Y sus abdominales No Ay No estoy tan equivocada No es tan bueno Esta foto O sea Sí, sí puede ser Sí puede ser Estoy en mejor forma Ahora Eso es como Eso es después comer Como un bobo Por tres días En Cancún Entonces No estoy tan definido Ahí Pero si Si tienes el abdomen Casi O sea Lo tenías marcado ¿Cierto? Comiste mucho Ahí no Sí, exacto Entonces No ves definido Incluso si estoy en buena forma Es eso Que es mi punto Pero Tu respuesta Fue chévere Me escribió Hoy Como Muy lindo Si yo estuviera en la playa Me hago la desmayada Para que me salves Y me des respiración Boca a boca Ya, ya, ya Ups No Y es que ¿Sabes qué? Porque tienes La pantalonita Roja Que era con la que Ellos salían En la serie Baywatch Ah, sí es verdad También Por eso Y obviamente Acá los pectoralotes Que te mandas En esa foto Oye Y tú Hacías mucho ¿No? 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 Yo quiero tener Los brazos así Pero Tú Tienes que decirlo otra vez Espérate Espérate que es que Tengo abierto el archivo Y pronto es por eso Ya Listo Dime otra vez ¿Qué? ¿Hasta dónde escuchaste Que no entendiste? Cuando me dijiste El comentario Congelaste tu vídeo Entonces no Pude escuchar Lo que dijiste Que tienes Que tienes Los pectorales Supermarcados Ah, bueno Y que trabajas Mucho los brazos Y los hombros Sí, todo Obvio Todo Yo quiero Tener Los hombros Así Definidos Y los brazos También así Pero no Demasiados ¿Cierto? No, no, no Un poquito Que se vean Delgados Pero marcados Eso es posible ¿Cierto? Tener los flaquitos Pero que se vea El musculito O sea Sin grasa Pero con masa Sí, claro Si entrenas Y no Seas perezoso Eso es el problema ¿No? Que no vas Al gimnasio A veces No, yo Pero yo tengo Acá mis pesotas ¡Ja! ¿Las quieres ver? No, te creo Ah, pero yo trabajo Con peso Acá en la casa Pero con peso Y yo le meto Buen peso A las A las A las mancuernas Esas Claro, porque Si yo siento Que no estoy haciendo Ningún esfuerzo Pues no voy a sentir Que estoy haciendo nada Entonces Necesito sufrir Necesito llorar Del dolor Para saber Que si estoy Haciendo lo bien Ah, entiendo Pero bueno Yo entiendo que Para tener Algún resultado Como el tuyo Yo necesito De mucho tiempo Y mucha proteína O de un buen Entrenador No sé Sí O sea Es muchos años Si tienes Claro Claro Peter ¿Cuántos años Para llegar a ese resultado? Tú O sea Yo entrenaba 25 años Entonces Eso es Es mucho tiempo ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo estabas? Físicamente Delgado Fue O sea Fue joven Pero Pero O sea Tú puedes lograr Eso en menos De 25 Obvio O sea Yo solamente He mantenido Mi cuerpo En los últimos 15 años O algo así O sea No Yo no intento Ser más muscular O más fuerte O sea Porque Porque ¿Cómo voy a Ayudar eso? ¿A qué? ¿A qué? Sí ¿Para qué? O sea Yo necesito Estar en forma Si yo subo un poco Solamente tener unos kilos Entonces ya Es como Es duro Porque Ser grande O sea Es más duro Por tus órganos No sé ¿Cómo se llaman en español? Órganos 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 Entonces Ya es como duro Por el cuerpo Entonces No No hay mucho espacio Para mí De subir peso Ya es como Porque ya es Un problema ¿No? O sea Necesito Tener Un bajo nivel De grasa Y todavía Es como No es bueno Por tu cuerpo O sea Pero bueno El 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 hecho es que Aún Sigues entrenando Y te mantienes en forma Y ya O sea Eso es lo importante Intento Pero cuando yo llegué Desde Colombia No Este viaje No tenía El mismo No me sentí bien Llegando a Colombia La última vez Yo estaba Literalmente Godzilla Regresando a Suecia ¿Qué pasó? No solamente Subí mucho Yo creo que Especialmente Cuando yo sabía Que yo Tenía que regresar Creo que yo estaba Con los granizados Los últimos Diez días O algo así Viendo Comiendo mal Y Sí Me imagino Esa foto de Cancún ¿Cuándo fue? ¿Hace años? Muchos años No Esa fue Cuando La última vez En Colombia Debe ser en enero Literalmente Diciembre Enero Este año Este año Que 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 increíble Como Como la composición Del cuerpo Puede cambiar En solo meses ¿No? Sí Porque Es mucho más fácil Subir Que bajar También Se va muy rápido Yo soy buen de comer Es fácil para mí Comer mucho A toda A mí me encanta comer Yo me lleno rápido Pero me fascina La comida Me gusta mucho Comer Y Y Y Probar Cosas nuevas ¿Sí? No sé Pero Estar pensando Todo el tiempo Como en el conteo De calorías Eso fue hace unos días Eso sí El dios Grego ¿Cuándo fue eso? Hace como una semana Ah Ahora Es que Ahora sí tienes más Pero igual Te ves muy en forma Pero tienes súper Marcado El abdomen Es como si Pero ahí es mucho mejor Sí Sí Es como si te hubieras hecho Una cirugía O sea Eso parece imposible Ante mis ojos Eso no es posible Naturalmente Con ejercicio Dios mío Yo veo eso Sería muy rico Operarse Y estar en el sofá Hubiera preferido eso mucho No, no, no Qué bien Haces muchos abdominales No Nada Entonces es verdad Cuando dicen Que todos tenemos Los abdominales Ya así Yo hago como Tres sets Tres series Como Como cinco semanas Cinco días a la semana O sea, muy poco Pero hago como cinco O seis veces a la semana Pero solamente tres series Al fin del Entrenamiento Para que se te noten Tú tienes que tener un déficit O sea, tienes que No, tienes que tener grasa Para que se te note El abdomen Se trata más de tu nivel de grasa Que otras cosas Gracias por ese tip Voy a dejar de comer Vas a ser como un No sé Un esqueleto Oye Peter Me voy para otra clase Pero me encantó Verte de nuevo Y esta conversación También Me encantó Sí Tenía Entonces espero Saber pronto De tus nuevos proyectos Y me compartes Tus videos nuevos ¿No? Para Sí Van a subir Pronto En El canal grande Con los subtítulos Eso dale Y me envías Este videito Al final Un abrazo Cuídate mucho Y mucha buena vibra Chao Chao Chao